y hola que tal gente de youtube les traigo un nuevo vídeo para el canal y que les traigo el día de hoy no tengo la más mínima idea de cómo le voy a poner al título de este vídeo no sé si es como esquivar tiros permanentes a la cabeza no morir de tiros a la cabeza no lo sé pero hoy vamos a hablar sobre una forma para tu esquivar tiros a la cabeza y que no te maten disparándote a la cabeza vamos con el vídeo de hoy que necesitaremos la carta del sombrero la carta imprescindible dice tu sombrero bloqueará un tiro a la cabeza y luego se caerá recibirás una cantidad moderada de daño mientras lleves un sombrero si no llevas recibirás más daño o sea qué quiere decir esto que si yo tengo la bill del sombrero equipada en mi arsenal de habilidades y yo no tengo el sombrero en una guerra mi personaje recibirá mucho más daño de lo normal pero si yo tengo el sombrero equipado en mi personaje mi personaje recibirá una cantidad de daño moderada la carta la tengo mejorada nivel 3 qué quiere decir esto a lo mejor tú no entiendes absolutamente nada y ya vas a ver el sombrero te hace evitar la muerte porque si te pegan a la cabeza el sombrero se cae es como un casco protector ustedes saben que los nuevos todos los nuevos atuendos de los animales legendarios entre comillas son sombreros verdad son sombreros pero ninguno actúa como un sombrero en sí porque aquí como puedes ver mi amigo kate le mando un abrazo y un saludo que me dijo este increíble bug trucazo no lo sé la verdad como estamos probando en pantalla estamos probando todos los atuendos de los animales legendarios y ninguno hace esquivar el tiro a la cabeza o sea él me está disparando en el sombrero y como pueden ver en pantalla me mata pero hay un sombrero un sombrero que es este que están viendo él en pantalla el abrigo de castor nocturno como están viendo en pantalla este sombrero si hace la función de esquivar el tiro a la cabeza pero tiene algo más que les que más tiene como pueden estar viendo el sombrero aquí si se cae verdad si se cae el sombrero pero si nosotros nos vamos a la sección de objetos como puedes estar viendo en pantalla nosotros podemos volver a ponernos el sombrero como estás viendo en pantalla es un bug del juego no lo sé pero el sombrero no los podemos volver a poner inmediatamente se caiga o sea que nosotros podremos estar en una guerra o un uno contra uno o en un pvp y volvernos a poner el sombrero rápidamente como estás viendo en pantalla los que juegan pvp saben más de esto y van a entenderme mejor o sea si tú tienes tu atuendo normal y corriente y te disparan a la cabeza tu personaje o tú tienes que ir a tu caballo a ponerte el sombrero me entiendes lo que te quiero decir si tú estás en clan en una guerra y tú no eres el líder de la cuadrilla y se te cae el sombrero tú lo que tienes que hacer para volver a tener el sombrero es salirte y volverte a unir a la cuadrilla o sea si te matan mediante como te explico si te matan en una guerra y tienes el atuendo del clan vuelves a aparecer con el sombrero esa es la ventaja de usar atuendo de clan pero si no tienes atuendo de clan y tienes tu atuendo normal y corriente tienes que ir a buscar tu sombrero a tu caballo y ponértelo eso quita mucho tiempo como puedes estar viendo funciona con cualquier atuendo de castor con el que tú quieres y aquí les dejo una prueba más miren aquí como pueden estar viendo esto es imposible hacerlo o sea si a ti te disparan a la cabeza a ti te disparan a la cabeza tú no te puedes poner el sombrero estando normalmente con tu atuendo personal tuyo solamente escuchen bien solamente funciona con el atuendo de castor y esto es muy importante si tú quieres esquivar tiros a la cabeza si tú no usas la carta imprescindible del sombrero no tienes que ver este vídeo porque no no vas a entender con es inutilizable para ti pero para mí la carta del sombrero es una carta o es una de las cartas más importantes del juego aquí como puedes estar viendo él mi amigo acá te está probando todos los atuendos de animales legendarios pero ninguno funciona solamente el del castor y aquí estamos haciendo la prueba con el atuendo normal de mi amigo kate verdad miren todo el proceso que él tiene que hacer después de que lo maten y le tumben el sombrero lo que tiene que hacer para ponerse su sombrero y así proteger su cráneo de un tiro a la cabeza tiene que llamar a su caballo ir corriendo y ponerse el sombrero esto quita demasiado tiempo aquí hacemos una nueva prueba aquí como pueden estar viendo ahora él me quita el sombrero a mí me va a matar me va a fusilar me quita el sombrero porque esquive el tiro porque tenía la carta del sombrero me mata ahora van a ver la animación normal de lo que yo tengo que hacer si no tuviera el traje del castor legendario miren lo que tengo que hacer para volver a tener mi sombrero aquí les pongo unos pequeños ejemplos para que me entiendan mejor tengo que llamar a mi caballo pipi 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 le comienza a pitar lo llamo y ponerme el sombrero en la sección de objetos ahí como pueden estar viendo si yo intento hacer lo de ponerme el sombrero como lo hice haciéndolo con el traje del castor no va a funcionar porque no se puede y aquí esto es lo que le dije de las cuadrillas si tú no eres miembro de la cuadrilla y te tumban el sombrero tú lo que tienes que hacer es salirte y volver a entrar a la cuadrilla o suicidarte para que expones con el sombrero pero si tú eres el dueño de la cuadrilla tú tienes que irte a estilos de atuendo configuración clan y volver a cambiar el atuendo de clan estilo de atuendo de clan papá lo cambias y te vuelves a aparecer con el sombrero todos los de tu cuadrilla vuelven a tener el sombrero pero esto es como que demora un poquito me entiendes demora un poco o sea no sé o sea en una guerra es muy tedioso tener que estar haciendo esto porque yo te lo digo porque he estado en muchas guerras y es muy tedioso de hacer así que ya sabes aquí como puedes estar viendo mi amigo kate me vuelve a matar para hacer una prueba y como pueden ver si a mí me tumban el sombrero y me matan mi personaje aparece con el sombrero si tengo el atuendo del clan obviamente pero si no te tuviera el atuendo del clan no tendría el sombrero entonces aquí es donde entra lo verdaderamente importante es que es el atuendo del castor legendario que está como bugueado no lo sé o sea esto es una ventaja muy grande si tú estás en una guerra como puedes estar viendo ya yo tengo el atuendo aquí me mata mi amigo obvio aparezco sin el sombrero aparezco sin el sombrero es diferente pero rápidamente justo al reaparecer yo me lo puedo volver a poner sin tener que llamar al caballo es algo auténticamente brutal le doy las gracias a mi amigo kate que fue el que me dijo este bug no sé cómo llamarlo pero es algo muy extraño y es muy beneficioso si tú eres de personas que se la pasan en guerra lo puedes utilizar también funciona en pvp y es auténticamente brutal espero que te haya gustado el vídeo si es así dale like suscríbete cuento con tu apoyo y nos vemos en la próxima un saludo espero que te haya gustado el vídeo dale like suscríbete nos vemos en el próximo vídeo un saludo